Pero bueno, es para nosotros una gran alegría recuperar, digamos, fundición después de tanto tiempo y es un orgullo también tener en la Escuela Técnica y que nuestros alumnos puedan volver a realizar esta actividad. Así que en nombre de la institución, muchísimas gracias. De nada, de nada. Se derecha que el sol está aquí dentro, se saca, se retira con estos casos que están acá. Y esto se vuelca en los moldes que tenemos por aquí. Que son matrices. Claro, matrices, en fin. Este está usado ahora. O sea, esto es para que el alumno sepa cómo es el trabajo del metal. Hay hornos más grandes que se retiran directamente del crisol. Eso es lo que damos que trabajar. Y el tema de seguridad. Esto es una especialidad que ya se va perdiendo un poco. O sea, no todas las escuelas lo tienen. Pero bueno, tratamos de reflotarlo, mantenerlo. Y bueno, el reciclar metales siempre es muy importante porque el proceso tiene que estar. Así que bueno, la idea es mostrar un poquito esto, agradecerle, no es cierto, tanto a la municipalidad y bueno, al directivo y a lo que han hecho posible esto. En alguna charla que hemos tenido con Mauricio, como es. Lo importante que es esto del reciclado y que los alumnos sepan. Así la gente le puede dar un poquito más de importancia a todo. Así que bueno, agradecido. Este proyecto, digamos, intervinieron muchos actores. Surgió en Cuchacucha. En Cuchacucha una profesora me dijo que en algún momento en el colegio industrial se estaba haciendo fundición. Yo lo llamo Aramburu, Aramburu me dice que sí, que él tenía los conocimientos, que se estaban perdiendo y que el horno no estaba en funcionamiento. Lo hablé con Mauricio, le interesó la idea, me apoyó. Lo hablé con Lucas Betoli, que también hay que agradecerle porque, digamos, los fondos salen del área de educación. Y hoy es una realidad que en el colegio industrial se va a poder volver a formar alumnos y profesores, digamos. Que los conocimientos que tiene Aramburu van a poder pasar y ya están pasando. Acá lo ve a Panigo, creo que Carnaggi también está en el tema. Así que bueno, es rescatable cómo se pudo articular de una idea que surgió charlando con una profesora en un colegio de una localidad de Cuchacucha y termina hoy en un horno en el colegio industrial. Así que bueno, muchas gracias a todos los que ayudaron a que esto sea realidad. Voy a agregar una cosita. Lo anecdótico de esto, cuando nace la escuela industrial, que nace acá en la escuela donde estaba Osecac, cayé a la otra media escalada. El primer maestro que hubo en Fundición fue un tío mío. Mi padre estuvo en Chivincoy, también en la escuela técnica. Y bueno, yo ya me estoy por jubilar, así que por ahí este año, el año que viene, ya me estoy yendo. Así que bueno, venimos de una generación y otra de Fundidoy. El asunto está en que esto que a veces parece anecdótico y riesgoso, y bueno, los chicos se entusiasman. Ayer tuvimos una pequeña prueba y les gusta. Así que creo que va a salir bien y va a ir viéndose cada cosa, ¿no es cierto?, en su tiempo a mejor. Creo que la industria necesita la capacitación de los alumnos y gente. Y en Chacabuco tenemos, o sea, empresas metamecánicas que siempre están requiriendo personal. Así que bueno, creo que va a andar bien.